Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Échame ya los tambores, échame la cumbia del chango Échame ya los tambores, échame la cumbia del chango Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Échame el agua characa, echa la cumbia del chango Échame el agua characa, echa la cumbia del chango Échame el chango, échame el chango Échalo, échalo Pegajosa la cumbia, huepa huepa Y vuelven los changos de... Los de aquí, ¡no! Vamos bailando la cumbia, la cumbia es del chango Vamos bailando la cumbia, la cumbia es del chango Échame ya los timbales, echa la cumbia del chango Échame ya los timbales, echa la cumbia del chango Échame el chango, échame el chango, échame el chango Échame el chango, échame el chango Échame el chango, la cumbia es del chango Échame el chango, échame el chango Echame el chango, la cumbia del chango Echame el chango, echame el chango, echame el chango